hola suscriptores y público de youtube bueno el día de hoy les enseñaré algunos trucos y algunas cosas que no saben que tiene su sonic xperia xa y xa ultra bueno la primer cosa que les voy a enseñar está en el apartado de ajustes ya que las personas que hayan hecho el flasheo de su sonic xperia y xa ultra en alguna otra otro software que podría ser como un genérico o una customizada bueno muchas personas se quedan sin lo que es la conexión de datos no les da la opción de de usar sus datos y bueno es porque sean borrados lo que son sus apenas y lo vamos a poder conseguir muy rápido sólo tenemos que tener una conexión en internet y la descargaremos muy fácilmente sólo tendremos que irnos al apartado de más y aquí en ajustes de internet le tendremos que dar aquí y le vamos a dar en aceptar va a decir descarga iniciada y les pedirá esperemos que cargue ya cuando finalice pues ya va a estar instalada correctamente su apn si nos vamos al apartado de redes móviles nombres de puntos de acceso y como pueden ver aquí están lo que son sus apn es correctamente otro truco que muchas personas este tenían dudas o bueno digamos que no es truco sino que es una configuración que muchas personas no saben y pues es muy simple de activar el apartado de lo que es el 4g en este dispositivo muchos dicen que el son xperia x a y x a ultra no tiene 4g bueno si tiene 4g sólo tenemos que activarlo ya que muchas compañías lo lo tienen configurado como 3g pero sólo tenemos que no ser lo que es en este mismo apartado de más y ajustes de red móvil tenemos que activar en tipo de red de preferencia preferida sólo tenemos que poner lo que es lt preferida wcdma gcm lo que es el wcdma preferida gcm es el 3g este y este es el 4g bueno ahora les voy a enseñar lo que es otro truco que si nos desplegamos hasta abajo y nos vamos a cerca del dispositivo ya que estamos cerca del dispositivo nos vamos a desplegar hasta abajo y vamos a darle de 7 a 9 veces el número de compilación y nos a ya que nos aparece con ese que felicidades eres un desarrollador las vamos a regresar y nos aparecerá esta nueva opción que sea opciones de desarrollo si nos metemos opciones de desarrollo vamos a encontrar muchas opciones que van a ocupar para lo que es modificar su dispositivo o en el caso que muchas personas hay veces que quieren rotear sus dispositivos por computadora pues les va a ser muy indispensable lo que es esta opción que esta opción viene desactivada que dice depuración usb así viene sólo tendremos que aplastarle aquí y darle el permiso y aceptar bueno para qué nos va a servir es para que tenga la sincronización correcta de lo que es de nuestra computadora a lo que es nuestro dispositivo y pues con esta opción activada le damos permiso para que manipule lo que es el software del dispositivo como pueden dar aquí dice revocar autorización de depuración usb pues aquí cuando no creamos que una computadora tenga autorización sólo vamos a darle aquí y la vamos en aceptar y ya regresa a valores predeterminados de lo que son los permisos y ninguna computadora va a tener permisos hasta que tú se los des el activar desbloqueado m esto sirve para desbloquear lo que es el bot loader del dispositivo bueno aquí encontramos muchas opciones pero de preferencia no no muevan estas opciones en escala de animación pues aquí para que muchas personas lo ocupan para que según ahorre más la batería pero en mi caso yo no lo desactivo ya que me gustan las animaciones de lo que es el dispositivo de cuando nos metemos a lo que son alguna aplicación o ajustes o cuando entramos al home y así y pues aquí va a la escala de animación y muchos tienen la animación desactivada ya que dicen que ahorra más la pila pero yo no veo gran cambio en lo que es al desactivar la escala de transmisión de animación o escala de duración de animador yo de preferencia lo dejaría así como se darán cuenta yo no lo tengo desactivado lo tengo correctamente bien y bueno también hay otra cosa que pues a muchas personas les pasa que es que cuando tratan de borrar una imagen de lo que es su galería no se los permite sólo les marca cargando bueno ese error es de la aplicación y les voy a explicar cómo podemos cuando no salga eso eliminar lo que son las fotos ese error viene a lo que es cuando estamos conectado mediante datos o nuestra conexión a internet ya que tiene problemas según sony ya había solucionado ese error pero en realidad ni con la con el parche se pudo solucionar ya que esperamos en nougat cuando actualice ya se pueda solucionar ese error porque si es molestoso pero para poder eliminarlo va a ser muy fácil sólo tendremos que desactivar lo que es nuestro wifi o datos y nos vamos a meter a lo que es en nuestra galería y seleccionar la imagen que nosotros queramos y ya cuando le damos eliminar ya nos va a dejar eliminar lo que es la imagen correctamente o también otras veces cuando teníamos activado lo que era nuestro wifi y como ustedes ya saben la galería de sony si desplegamos hacia la derecha tiene opción de ocultar no nos aparecía lo que era la opción de ocultar ya que aquí nos aparece no nos aparecía nada sino que nos aparecía en blanco ese error es muy frecuente y pues la verdad es si es algo molestoso ya que pues a nadie le gusta que le tire ese error y pues es muy simple de solucionar sólo paguen lo que son sus datos o su wifi y pues eliminen traten de ahora sí seleccionar todas las imágenes que van a eliminar y las eliminan y ya les va a dejar eliminar correctamente otra opción que es para ahorrar la pila con el modo extamina pues la verdad si sirve pero te restringe mucho lo que es el sonido la vibración etcétera nos tendremos que ir a batería para poder activar como ya saben nos tenemos que ir aquí al apartado de modo examina y aquí le vamos a dar si lo quieren tener siempre activado desde 100 pues le van a poner siempre activo como se darán cuenta ya bajó más el brillo de la pantalla y pues las escalas de animación y las desactiva la vibración el sonido lo restringe mucho y pues no nos van a llegar lo que son los mensajes de nuestras redes sociales etcétera bueno para que nos puedan llegar tendremos que irnos a los tres puntitos darle optimización de la batería esto si quieren si no quieren volver a mostrarlo palomean y le dan en aceptar en mi caso yo creo que vuelva a aparecer y como pueden ver estas dos opciones están nuestras redes sociales aquí vamos a seleccionar en el caso facebook instagram messenger mi página es twitter y whatsapp como se darán cuenta y apareció en este apartado de no optimizado y bueno aquí nos van a aparecer y nos van a llegar nuestros mensajes correctamente y pues ya estará correctamente lo que es nuestra configuración de lo que la batería también si nos vamos a pantalla para las personas que le gustan los colores muy fuertes y pues que tengan mejor 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 brillo y que se vean más realistas las imágenes pues en el apartado de calidad podremos activar lo que es modo bravia engine 2 o modo super vivido la verdad pues yo lo experimente en un sonic xperia c5 ultra y pues ahí si me pareció muy bien porque pues si se veía bien la verdad los vídeos y las imágenes pero lo que es en este dispositivo yo lo veo muy saturado de color y pues la verdad no me gusta pero pues ya va a gustos de cada quien pueden probarlas como se ve en un vídeo de youtube etcétera o donde ustedes quieran verlo al igual en una imagen y pues se darán cuenta que mejora lo que es la imagen les voy a hacer una demostración con una imagen y se darán cuenta cuando la abro y ya luego el color lo satura más y pues la verdad si se ven más reales lo que son las imágenes y se ve muy bien pero como les repito ya va decisión de cada quien y pues otro otro problema que tienen también en lo que es su sonic xperia xa y xa ultra es el el almacenamiento ya que pues se satura muy rápido yo les recomiendo que pongan una un software genérico y pues ese viene más optimizado es el que yo tengo y pues le llegan más rápido lo que son las actualizaciones pero si no lo tienen pues lo que vamos a hacer nada más nos vamos a ir a lo que es almacenamiento y memoria a los tres puntitos avanzado almacenamiento y aquí nos vamos a ir a lo que es el almacenamiento interno y aquí nos van a aparecer muchas opciones que van a aparecer cargando pero lo más importante que dice datos de almacenamiento en caché les voy a ser sincero ahorita no tiene mucho que eliminar lo que son datos de almacenamiento en caché pero hay veces que me que cuando entro tiene más de un giga usado y es porque todas las cosas que hemos eliminado se van ahí y pues es lo que hace que nos quite espacio también y pues solo vamos a darle aquí y le vamos a ir a eliminar y se darán cuenta que si les libera el espacio y pues les deja si ya tenían un poco lento lo que es su equipo porque ya lo tenían muy saturado pues si les va a ayudar de mucho lo que es esta opción de eliminar caché a mi me sigue saliendo lo mismo porque pues es lo mínimo que te deja no te deja menos creo al igual que también se pueden ir a explorar y aquí pueden eliminar manualmente las carpetas que ustedes no quieran en el caso de customize este último no lo eliminen ya que pues cuando traten de abrir lo que es galería les va a marcar un error en lo que es el almacenamiento no lo vayan a eliminar que al momento de reiniciar su teléfono ya vuelva a aparecer este archivo y pues ya se vuelve toda la normalidad pero no lo eliminen de preferencia y bueno hasta aquí el video espero les guste y me pueden apoyar con su like y suscribirse compartir al igual si quieren seguirme en todas mis redes sociales para que no se pierdan del nuevo contenido y pues también pueden estar en contacto por mis redes sociales y así les voy a contestar mucho más rápido como ya saben todas mis redes sociales las dejo debajo de todos mis videos los links directos para que ya no batallen y si quieren algún video o quieren que los salude en mi próximo video solo déjenmelo debajo de este video y con gusto lo voy a hacer y nos vemos hasta la próxima y nos vemos en el próximo video